La Asociación de Desarrollo Específica para la Inclusión Social y Vida Independiente de Personas con Discapacidad de Cotobrús, en celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, organizó un foro sobre los derechos de esta población. La actividad se realizó en San Vito como parte del cierre del proyecto de la discapacidad en vuelo, que fue financiado por puntos de cultura. 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, siempre se hace como un tipo de celebración. Cada quien lo ve de diferente forma, pero siento que no es tanto de celebrar, sino de que las instituciones recuerden también su compromiso con la población con discapacidad, de que la misma población con discapacidad recuerde cuáles son sus derechos y los tome en cuenta a la hora de que en cualquier institución o cualquier lugar se le estén negando ellos mismos. Entonces siento que muchas veces lo que se hace es que se celebra, pero más que todo debería ser un recordatorio para las instituciones y para nosotros mismos como organizaciones de personas con discapacidad, también de todo el trabajo que debemos hacer. Estuvieron presente la organización Andevi, Dubón-Térraba, Desamparados Inclusivo, Morfo, Ciudad Neili, Punta Arenas, la Asociación Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez Celedón. Es importante que el compartir experiencias entre algunos que han avanzado ya más en la lucha, en el tema de liderazgo, en el tema de defensa de derechos, hay organizaciones dentro de esta misma región, Brunca, que es tan grande, y dentro del mismo país que tal vez no llevan este mismo proceso, que están tal vez comenzando, formando su asociación, su grupo, encontrando sus líderes, capacitándose y entonces este compartir, este aprender de mi experiencia para la persona que va comenzando nueva, nos permite ir haciendo un trabajo articulado, organizado, y entonces eso motiva mucho a los que ya tenemos años en esto y también a los que están comenzando. Temas, las organizaciones como invitadas, más que todo reunir las organizaciones a nivel de la zona, de Pérez Celedón, o sea, toda la región, y culturales, y bueno, son varias actividades que tienen programadas para hoy, que es la clausura. ¿Qué se espera? Hay una población más empoderada, con lo que son los derechos de las personas con discapacidad, una unión, digamos, entre organizaciones de la región, que es muy importante, que una población con discapacidad en diferentes regiones estemos unidos, o sea, unir las organizaciones es muy importante. Derechos de empoderamiento y cómo hacer que se aplique la 7600 a nivel de la comunidad en general. Sí, no, es de verdad felicitar a la compañera porque realmente hay que tener iniciativa para trabajar por la comunidad y con la comunidad, y con estas ideas es súper, ¿verdad?, máximo trabajar y también empoderarse y saber que tienen derechos y también cómo exigirlo. Este proyecto cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Cotobrus. Desde la Municipalidad es el apoyo, es el aporte que se hace, aunque sabemos que es en números, ¿verdad?, la contrapartida es en números. El apoyo es desde mi departamento incondicional, al menos con la asociación ADENVI. Hemos trabajado desde hace dos años aproximadamente, hombro con hombro, ¿verdad?, y desde la Municipalidad mi representación, ¿verdad?, por el tema, por la tinencia del tema con el departamento que yo represento. Con ese foro quisieron que entre todas las agrupaciones hablaran de la importancia de sus derechos. ¡Gracias!